Daniel Casares y la Orquesta Filarmónica de Málaga se unen en la interpretación más flamenca de la obra española más universal. El concierto de Aranjuez, según la guitarra de Daniel Casares y con el acompañamiento de la Filarmónica malagueña, podrá escucharse sólo en tres escenarios de la provincia. Auditorio Edgar Neville de Málaga, Teatro de las Lagunas de Mijas y Auditorio Felipe VI de Estepona. En nuestra localidad actuarán este domingo 14 de mayo a partir de las 6 de la tarde y ya está todo el aforo vendido, al igual que para la actuación de Málaga. Durante esta actuación Daniel Casares interpretará el concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo y su último disco La Luna de Alejandra, una obra flamenca compuesta por el propio artista inspirado en su hija, que se acerca a conceptos sonoro y de orquestación de otras grandes obras de la música española. Con su unión con la Filarmónica de Málaga, Daniel Casares da un paso más en su fulgurante carrera artística que le ha llevado a los principales escenarios del mundo y a colaborar con grandes artistas como Alejandro Sanz, Miguel Poveda, Doquiño, Antonio Orozco o José Mercé.